Mi mamá, hijo, la casa huele a gas, no prendas las luces, yo prendiendo una vela, porque algo no se podía prender Más imbécil, no, ya murió, weón No sé si acabo de entrar a un portal o así que mierda, pero acabo de ver a Albert Einstein y al profesor Chapatini A ver, por allá, no debe ser por allá Bien cagado gestión Maestro, un parcamón de queda Ahí está, para la esquina La esquina, ¿no? Ahí, ahí, muchas gracias ¿A qué parte quieres ir? La cuadra 2 ¿Ah? La cuadra 2 Conchazo Cagón, pero si se parece Que mierda es para hacer eso Que mierda es para hacer eso Motivación del día Vaya realizando su estrella Que solo falta 141 días para Navidad, chavanes Se viene Estoy cansado, jefe Puta, no, no sé si ya le hicieron a propósito, ¿no? ¿Cómo van a hacer así? Estoy cansado Y encima con la llanta echa mierda, huevón What the fuck Con las puertas abiertas ¿Cómo así? Eso está mal, ¿no? Literalmente hijo de puta que reza en inglés Porque en inglés el diablo es débil Se caga de risa Te invierta y vas a asignar con virus Ah, mierda Los humanos Nadie se preocupa por nosotros Osito Perú El 1 de abril 2022 Momento de la tierra Para evitar que choque Con un meteorito Que extinguió los dinosaurios Yo no moriré No importa que mi cuerpo Se ha destruido por completo Mágame con esto Mis deseos de pelear me levantarán Porque son muy grandes Y después de eso Gracias Osito Ya huele a Panetón y chocolatada Me van a sacar a la pata en 140 días todavía Dale No, no, please, please Me acuerdo Me acuerdo No, en serio, por favor Quiero esto No, perfecto Por favor Me acuerdo Que mierda Cuando regresas a tu casa Luego del funeral De tu amigo Y recuerda Que dijo Quien muere Primero de gay Puta madre Él es eBay Gramos Se caracteriza Por hacer macroeventos Como la Knicks League Con su amigo en el Peak El cual es una liga de fútbol Promocionada Por el 1 de tanta carta Que hay También hace otros eventos Como la velada del ano En el participan youtuber Como Mono Viri Papi Gaviota Etc El individuo eBay Se caracteriza por haber ganado Un Iceland Por mejor stripper del año Que se lo dio su amigo Que nunca pierde Todo un insano Él es Mono Esta mujer se cree cebra Y denunció que la discriminaron Porque le negaron asilo En un refugio de animales La joven Identificada como Lilith Pero que se hace llamar Cebri Explicó que se identifica Como un animal transespecie Y que fue discriminada En un refugio para animales En España Hoy voy a contar Hoy voy a contar mi injusta experiencia Con un refugio de animales Al que no me dejaron acceder Por ser Transespecie Injusta Cuando se me acabó El contrato de alquiler Y fui a pedir asilo A una protectora de animales Algo normal Algo normal Esta mujer se cree Mano yo recibo De mi refugio Que mierda MrBeast Está demandando A su socio Por la mala calidad De hamburguesas De MrBeast Burgers En el 2020 El ahora youtuber Con más suscriptores Del mundo MrBeast Abrió su propia marca De hamburguesas Junto a la compañía Virtual Dining Concepts Al inicio La recepción Fue bastante buena Y cuando abrieron Su primer local Se armó una cola De más de 10 mil personas En un centro comercial Sin embargo Con el tiempo MrBeast Se dedicó más A otros proyectos Incluyendo sus videos Su canal de filantropía Y su negocio De chocolates Que son fabricados En Perú Llamados Feastables Y durante ese tiempo El socio Virtual Dining Expandió la franquicia De MrBeast Burgers A más países Bajo el modelo De negocio De Dark Kitchens Que solo distribuye Por delivery Pero esa expansión No vino acompañada De un control De calidad riguroso Y últimamente Están apareciendo Varios reportes De hamburguesas Poco apetitosas O hasta incomibles Es por eso Que el mismo MrBeast Está ahora demandando A la compañía responsable Por prejuicios A su imagen Veremos en qué resulta Son fabricados en Perú Y acá no viene ni una Dice Sí, ¿no? En Perú Y no lo vende Vi un huevón No, su huevón Momo Mi seguidor más fiel Concel mini mini Un random Que apenas sabe Que existo Concel mini mini Literalmente Cualquier cosa que pongo Así se ve bien El personaje De Chavo del Ocho Si fueran reales Si fueran reales No way Uy, si parece Huevón No, mamá Es que como encuentran En el casting Alguien tan igual Huevón O sea, cara Amigos, son igualitos Hace mamá ¿La pop es ser ahí ya? Don Marrón Igualitos What the fuck ¿Dónde quedaron los besos? El gato de Strodinger No sé si he vivido a morir Me encuentro en un limbo Desde que te fui De a... ¿Dónde quedaron? El gato de Schrodinger Tiene que ser esto en Asia Huevón O en Japón O en algún lugar así Marketing es todo A otro nivel La verdad es que sí Huey marketing La verdad es que sí Y va en los baños Del metropolitano Viendo el pis De virus ese azul Y una polla Y una polla Aquí hay algo químico Te lo juro que no Me has devuelto La del cáncer 7 Toda esa mierda Aquí hay algo químico Seguro Seguro Mira Que mierda De que esta vez No hay ningún productor De limpio Es todo Amigo Apoyos hermanos Nunca fue tan real Rostecerías hermanos No wey Ahora A ver Que venderán Huevón O sea Yo creo que estoy Mucho más tranquilo Que el año pasado O sea Si el año pasado Estaba tranquilo Este año estoy como No Porque sé con lo que voy yo Más mierda Vienes en casa Fecando sus victorias Seremos amigos por siempre En el 2015 Se decía Ahora son mis viejas ¿Quién ha hecho esto weón? ¿Quién ha hecho esto weón? ¿Qué? ¿Qué mierda? Dios al ver La hora a la que me levanto No mereces mi ayuda Con razón Estoy así weón Nunca me ayuda weón Bésame la voz Esa risa weón ¿Por qué se te reía? Bésame la voz Si me pareció una águila weón ¿Tienes que me llamó El papá de Godzilla? Gonzalo ¿Tienes que me llamó Más imbécil? ¿Sabes dónde bailan los ciegos? ¿Dónde? En la pista de Braille Perdón ¿Sabes dónde bailan los ciegos? ¿Por qué se disculpaba weón? En la pista de Braille Perdón Ya se disculpaba Porque está que el chiste suena una mierda weón Tapir 590 Presente virtualmente En tu cumpleaños O en tu reunión privada A sólo 50 soles Por 20 minutos De show ¿Qué esperas? De show Fecha Para más información Dale un click En el enlace Que está arriba En mi perfil Así está colocado Te lo dice Tapir 590 Ah También Tapir No hagas caso a las críticas Tendrás fecha disponible Para el 32 de agosto Más mierda A las 3 A las 3 de la noche Dice Tapir Que mierda Tapir para ayer ¿A qué hora tiene libre? Bueno Bueno Mano Muy bueno tu emprendimiento Sigue así No le hagas caso a los demás A mí tampoco Más cagado Tapir es el reto De comer racumín El reto de comer racumín Empieza a venirlo para rato Más mierda Eso se hará viral ahorita Tiene disponible el día domingo Para hacer Para hacer los sábados Comer Cá bien López Cá bien